Ahora sí cambiamos de rumbo, nos vamos a Real de Minas, donde el experimentado jugador Luis El Guicho Guzmán dice que respeta a Motagua, pero que no le teme, a pesar de que el partido será en el Estadio Nacional. Motagua en el Nacional es más fuerte que en cualquier cancha, pero igual yo creo que también Real de Minas ha venido a hacerle buenos partidos a Motagua en el Nacional, hemos ganado y hemos empatado con ellos ahí, así es que no tenemos ningún miedo a venir al Nacional y hacer las cosas bien.